¿Estás de acuerdo en la reducción de 11 a 9 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No. En las constituciones que hemos tenido en nuestro país, 1824, 1857 y 1917, hemos tenido en sus textos originales 11. Y 11 ministros ha sido el número que en mi opinión es el idóneo para que puedan garantizar el cumplimiento de las funciones sustantivas que tiene la Corte como el máximo tribunal constitucional. El hecho de que haya una mayor diversidad de opiniones es importante y así no está reduciendo su número, porque al reducir su número se pueden reducir las interpretaciones, los razonamientos jurídicos y lo importante es que puedan existir una pluralidad de ideas propias de un tribunal constitucional y que cuando se tomen decisiones sea a partir de un número importante que es 8, siendo 11 los ministros que tuviera el Pleno de la Suprema Corte. Sí estoy de acuerdo con ello. La razón es que puede lograrse una mejor eficiencia en términos de presupuesto y en términos de resolución de controversia y voto de asuntos. Sin embargo, debe estar plenamente acreditado y probado que con esta reforma y con la reducción del personal en la Suprema Corte se va a lograr el objetivo. De otra manera serían ideas nada más.